Música Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora si entonces vamos a compartir la última parte de nuestro informe de hoy desde las termas de Río Hondo un tradicional destino que a partir del surgimiento de las termas en Entre Ríos comenzó una serie de acciones para reposicionarse y para no perder vigencia Vallejos Materiales Todo para la construcción en seco Placas, perfiles, masillas, tornillos, pisos flotantes, aislantes, puertas, placas Vallejos Materiales Monseñor Tabela 2414 Frente al Hospital Masvernat Ahora también iluminación, electricidad, ferretería, pinturería y herramientas eléctricas Bueno, estamos aquí en Termas de Río Hondo en un lugar bastante particular como viene a ser el dique del lago frontal que lo tenemos aquí a mi espalda Este dique fue construido allá por el año 1967 aproximadamente la finalidad era la contención de agua ante crecidas que tenía además también el riego lógicamente la distribución lógica de agua para justamente el riego dentro de lo que es parte del interior de la provincia de Santiago y además también para la generación de energía hidroeléctrica Este lago está conformado por 5 ríos más que tienen origen tucumano El que principal caudal le aporta a este es el río Salí que nace de las cumbres calchaquíes a través de lo que viene a ser la cuenca del Dulce En contraposición a ese está la cuenca del Plata que viene por otro sector desde Salta principalmente ingresando hacia Santiago del Estero y los dos conforman las cuencas hídricas más importantes de la provincia de Santiago siendo este el río Dulce y el otro el río Salado Bueno, aquí estamos observando otro sector de lo que viene a ser ya lo que viene a ser el río Dulce o Misquimayo en la lengua quichua Este río atraviesa gran parte de lo que viene a ser la provincia de Santiago del Estero y desemboca en lo que es la laguna de Mar Chiquita en Córdoba Dentro de la cota que pertenece a la provincia de Santiago del Estero lleva el nombre de lo que viene a ser la laguna de los Porongos y además también es considerado una de las zonas aicas o sea una de las zonas de área protegida que tiene Santiago en toda la provincia que vienen a ser 7 aicas en total En este río se hace la pesca también de lo que viene a ser Dorado principalmente Sábalo también se puede pescar Los Dorados tienen aproximadamente 6 kilos es un promedio de peso que tienen a lo largo de este río y río más abajo ya casi llegando al sur de la provincia de Santiago ascienden a un peso entre 7 y 9 kilos aproximadamente siendo la pesca mayor de mayor kilo en la zona del lago donde se han llegado a pescar Dorados de hasta 19 kilos en total Además también a mi espalda van a poder observar lo que es una isla es una isla que tiene aproximadamente 2 kilómetros de extensión es una reserva natural provincial urbana que se llama Tarainti en lengua quichua traducido al castellano significa isla del sol En el interior de la misma se pueden observar lo que son la flora natural de aquí de la zona de Río Hondo y además también aves exóticas que migran hacia este sector como así también aves que le pertenecen a la zona de Santiago del Estero principalmente Río Hondo Hay unas pasarelas de 1200 metros cuadrados aproximadamente a través de las cuales ustedes van a ir teniendo distintas postas y miradores también de distintos sectores del mismo río, el mismo dique y además también tienen la posibilidad de observar un sector con una vertiente natural que se encuentra dentro de esa misma isla porque las Termas de Río Hondo es una ciudad termal dentro de la misma ciudad se observan 12 kilómetros a la redonda napas que les surgen a la misma ciudad la posibilidad de obtener agua termal eso quiere decir que ustedes al abrir una canilla de una casa de familia de un hotel, de un camping o del sector en el que se encuentren en la ciudad van a encontrar agua termal las brechas de temperatura del agua termal van entre 35 y 65 grados centígrados por eso es que a diferencia de cualquier otro punto de la Argentina y Sudamérica esta es una ciudad termal y no un complejo termal como pueden encontrar en distintos otros lugares el circuito Termas de Río Hondo tiene una propuesta integral constituida por distintas propuestas una de esas propuestas es nuestro museo este es uno de los pocos museos que está dentro de un circuito en el mundo pero también van a tener acceso por ser invitados especiales del gobierno de la provincia van a tener acceso a los palcos, los palcos es otra exclusividad como les decía desde allí se puede apreciar la panorámica de la pista pero también tenemos la particularidad de que estamos a la salida de boxes esta es la joya del museo, primero porque es propiedad del museo es un Benetton Renault B196 original así que ustedes en este momento pueden disfrutar del único auto de Fórmula 1 en exposición al público como les decía en Latinoamérica Amigos de Argentina Amigos de Argentina y Uruguay hemos llegado al final del programa de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre saludamos a Color Lab el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay que todas las semanas nos brinda el material para el archivo y copiado de este programa que llega a tantas ciudades gracias también a Cercar Operador Logístico que son los encargados de enviarlo a toda la red como siempre cuida mi cabello Patricia Logegaray de calle Sarmiento 1025 muchas gracias y me acompaña también locura propia de calle Saavedra 89 antes de la despedida las recomendaciones de siempre a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos ahora si nos despedimos nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas que tenemos aquí en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo chau chau, nos vemos que dibujas en tus sueños cuando tienes un deseo de un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo te regalo la frescura una isla de ilusión para entrar en el camino donde va tu corazón y allí te encontrarás cruzando el río el sol y la amistad cruzando el río allí te encontrarás cruzando el río al ritmo bailarás cruzando el río la tierra del placer cruzando el río la tierra donde soy donde he nacido cruzando el río al placer cruzando el río